La clase de tecnología, familia y desarrollo comunitario número 2. Hoy vamos a hablar en la página 47 y 48 sobre un regalo especial que los autores principales es Javier y María Alexandra. Javier era un niño triste porque tenía la bolsa rota, los zapatos sucios, el corte de cabello estaba largo, no tenía nada para ir al colegio. Pero vino su compañera María Alexandra, le hizo entre todo el salón, organizó, hicieron una fiesta de cumpleaños donde les llevaron muchos regalos. Ya llevaron camisas, zapatos, cortes de cabello, les regalaron lo más importante para Javier, era un pastel de cumpleaños. ¿Qué pasa con todos estos niños que tienen un valor? Que era la sólida de con Javier, Javier ya se haciaba, se bañaba, se colocaba sus zapatos que tenía nuevos, sus uniformes, todo porque él le daba pena. Pero él tenía algo principal, aunque iba con todos esos zapatos sucios, rotos, las mochilas, él tenía ánimo de estudiar, de aprender y ser un buen profesional en el futuro. Y él no lo tenía todo. Entonces, esos compañeros fueron muy importantes para Javier. Javier siguió haciéndose, cambiándose, tenemos que aprender sobre un regalo especial. Con esta lectura, este cuento, después vamos a analizar en la página 48, qué piensan sobre Javier, en esta lectura, en este cuento. Gracias.